¡Bienvenido a todos por el nacimiento! 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 Presidente, ¿qué manera de recibir la delegación? Eso sin duda muestra el orgullo que siente la Federación Dominicana de Ayudas de recibir sus atletas. Yo sé que hicieron todo su esfuerzo, siempre hay cosas que mejorar, quisimos que sea más, pero así es el deporte, yo sé que ellos también querían que sea más. Y de verdad que agradecerle a la Jefatura de Misión su labor allá, desearle que los demás atletas que queden terminen con la altura que deben terminar y que la delegación salga con los éxitos esperados. Aquí la familia del judo, sus compañeros atletas, la juventud del judo dominicano, se siente orgulloso de Rubertico, de Moira, de Wilkin, de Orlando Cruz, que todavía hoy está arbitrando en los Juegos Olímpicos. De verdad que muy emocionado porque este es un cierre de un ciclo olímpico donde culmina lo que sería la labor de cuatro años de trabajo de planificación, donde tuvieron muchas instituciones que ver con todo esto, como son el Ministerio de Esporte, el Creso, como es el Comité Olímpico, como es el Centro de Tecnificación de Valencia, como es la Federación Internacional de Judo, los cuales, junto a todos los que son los entrenadores, junto a los que son los presidentes de asociaciones, que son quienes producen estos atletas, nosotros es verdad que como Comité Ejecutivo y Federación de otro equipo técnico, le damos la gracia. Y decirles que esto nos motiva a seguir trabajando más porque entendemos que hay cosas que podemos mejorar y que podemos también cambiar los resultados en el ciclo que viene. O sea que con este grupo que está aquí recibiéndolo, donde está la juventud del Judo Dominicano, donde están los equipos nacionales senior, nosotros le decimos que seguiremos trabajando fuerte y con los cambios que tendríamos que hacer, hacerlo, y los mismos atletas, los mismos entrenadores, para que el ciclo que termine en el 28 en Los Ángeles, nosotros podríamos decirle a la República Dominicana que seguimos ansiosos de una medalla olímpica. O sea que gracias a ustedes de la prensa, por el recibimiento aquí de estos atletas, que lo han dado todo y lo dan todo. Muchas veces la cosa no sale como uno quiere, pero esa es la realidad. Lo importante es que los atletas que están aquí presentes y los que participaron en los Juegos Olímpicos sepan que hay que aprovechar y hacer las cosas que hay que hacer en el momento. Y si tienen la oportunidad de volverlo a hacer, que esas cosas que ellos entendieron o que entienden que hay que cambiar, las cambien de verdad. Porque la vida de atletas, como les digo siempre a ellos, es transitoria. Serán atletas, serán yudokas toda la vida, pero la vida de atletas termina pronto. Y esa vida es maravillosa y tienen que tratar de dar lo mejor de ellos y aprovechar los apoyos que tienen en este momento. O sea que gracias y esperamos que la delegación dominicana regrese en sentido general con mucho éxito. Gracias a todos por estar presentes y una vez más, esto para nosotros no es nuevo, siempre nos han distinguido de esta manera. Cuando salimos a dar lo mejor de nosotros por cada uno de ellos, por cada uno de nuestro país, de nuestra federación y contentos siempre de llegar aquí a casa. Precisamente, tu segundo juego olímpico no se pudo, pero aún así te mantuviste con la cabeza en alto centro. Sí, esto es el deporte y este es un deporte de alta y baja como siempre. Siempre he querido dar lo mejor de mí, por mí, por lo mío, por la federación, por los dominicanos. Pero seguimos, seguimos hacia adelante. ¿Qué te digo? Al final han sido tres años trabajando para cosas que realmente te ponen, cosas importantes para ti, para lo tuyo, para los entrenadores. Ya tú, es un compromiso para todo y al final no ha logrado tus objetivos, pero te sientes satisfecho contigo porque lo ha dado todo. Creo que siempre se puede un poco más, pero no tengo nada que guardarme, lo he hecho lo mejor de lo posible, que ha estado en mis manos. Que las cosas no hagan salido como quería, ya eso no depende de mí, sino depende del día, del resultado, depende de cosas que quizás ya no maneje yo, pero he estado complacido conmigo, lo he dado todo y creo que no tengo nada que guardarme. Bueno, en tu caso, lograste escalar dos peldaños, pero no se pudo más de ahí, ¿qué nos puede decir? Nada, que me siento muy agradecida por el recibimiento y todo lo que tuvieron con nosotros desde el principio hasta el final, apoyándonos. Nosotros dimos todo en el tatame, no dio el resultado que queríamos, pero siempre vamos a estar presentes para dar la cara por la República Dominicana. Buenas tardes a todos, gracias por el recibimiento, gracias Presidente que siempre nos distingue, Luisa Secretaria, Lady Directora Técnica y los que están aquí los demás invitados, Juan, Delbertilio, Manuel, Negro, Nacho y todos los atleticos presentes. Nosotros entendemos que este ciclo ha sido un ciclo bueno para nosotros, independientemente no saliera lo que todos anhelamos y andábamos buscando en los Juegos Olímpicos, que es una medalla, pero en el proceso de la clasificación, proceso de Juego Centroamericano, Juego Panamericano, nuestros deportistas se han alzado con las glorias, tanto en los Juegos Panamericanos, aunque no sacamos medalla de oro como en los Juegos Anteriores, pero logramos avanzar en cantidad de medalla, aunque no mejoramos la calidad y en los Juegos Centroamericanos sacamos una cantidad de medalla también considerada. Dentro del ciclo logramos sacar medalla de plata en Grand Prix, primera medalla de plata en Grand Prix, había una medalla de bronce que también está en la mano de él. O sea, yo entiendo que hemos hecho todo lo que debemos de hacer para que salgan las cosas. Como estaba mencionando Robert, no todo va a salir siempre como uno quiere. Nosotros trabajamos de una manera bien enfocado, centrado, concentrado, para dar lo mejor en el tatami, pero así como nosotros lo hacemos también los demás se preparan y ese día va a ganar el que pueda aprovechar mejor el momento y como esté ese día. Así que nosotros nos sentimos que dimos todo por el país, dimos todo por nuestra federación, por nuestro judo y por cada una de las personas que nos apoyan. Gracias. 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 Gracias.